Ella me llama, me dice que la tenga en mi cama Cuando le robo un beso ella me aclama Nos calentamos matando las ganas Ella me llama, me dice que la tenga en mi cama Cuando le robo un beso ella me aclama Nos calentamos matando las ganas Ella me aclama Me dice que yo soy travieso Porque le robo un beso Pero le meto violento Me dice papito me gusta tu movimiento Y yo no te miento Me pones loco cuando tu dices eso Llega el proceso Yo te robo un beso Mientras hacemos algo travieso Y te confieso Me encanta cuando te atravieso Y tu lo das fresa Me encanta como tu te expresas Y muchas cosas tu me confiesas Vende pa' acá mamacita Se que te gusta cuando te excitas Cuando te muerdo esa boquita Siempre te pones como loquita Me dice que la tenga en mi cama Cuando le robo un beso ella me aclama Nos calentamos matando las ganas Ella me aclama Ella me llama Me dice que la tenga en mi cama Cuando le robo un beso ella me aclama Nos calentamos matando las ganas Ella me aclama Ella me llama Me propone algo y me reclama Dice que soy el papi chulo Que siempre la activa y le quita las ganas Del sexo Es demasiado experta en eso Se toma dos tragos Se hace la quita y a mi no practica en exceso Me le voy para atrás y para el frente Tengo poder y no soy presidente Esas mamacitas no mueven ese culo a mi Ya quedo impresente Se me trepa encima Me hace dos poses Dime varias caras Nadie la conoce Es muy agresiva y no se ninguno roce Comienza las nueve y termina las doce Ella me llama Me dice que la tenga en mi cama Cuando le robo un beso ella me aclama Nos calentamos matando las ganas Ella me aclama Ella me llama Me dice que la tenga en mi cama Cuando le robo un beso ella me aclama Nos calentamos matando las ganas Ella me aclama Kevin Ceballos presente Ajá Alexander Kevin Ceballos presente Tu sabes que somos los dos Baby Cuando me desees Solo me llamas en cel Y yo voy por ti a quitarte esas ganas Y Yo voy por ti a quitarte esas ganas Y yo voy por ti a quitarte esas ganas Y yo voy por ti a quitarte esas ganas Y yo voy por ti a quitarte esas ganas Y yo voy por ti a quitarte esas ganas Y yo voy por ti a quitarte esas ganas Y yo voy por ti a quitarte esas ganas